Dicen que cuando el amor es verdadero, lo fue de todo. Esta frase la hemos escuchado a través de los años. Y en nuestra parándula hemos visto varios casos de varias parejitas que han luchado contra viento y marea para demostrar que su amor es único y es a prueba de todo. Él llegó a alegrarme, a pasarme bien, a divertirnos. Ya saben lo intensa que soy, que amo intensamente. Y él también. Hoy recordaremos cuáles son las parejitas que han dado todo por amor. Acompáñenos con nuestro tema del día. Un amor a prueba de todo. Y usted señora, ¿qué tanto hizo por amor? Brunelita con tan solo 24 años anda recontra templada de Richard Acuña. Y ambos viven un amor bonito. Pero esto no ha sido nada fácil. Nadie aposaba por nosotros, creo que nosotros mismos. Hasta que tres años y súper bien. Al comienzo de la relación, varios no vieron con buenos ojos la diferencia de edad. Se llevan 12 años. Pero con el tiempo han demostrado que su amor es a prueba de todo. Lo bonito de mi relación, tengo que aceptarlo, que no es solamente mi pareja. Es mi amigo, me aconseja. Y de verdad que eso es súper valorable, ¿no? Ellos están juntos en Trujillo. Y son una de las parejitas más sólidas de nuestra parándula. ¿Es Richard el amor de tu vida? Obviamente que sí, es el amor de mi vida. Es la persona que yo admiro, que yo amo, que yo respeto. Y igual él me respeta, me admira y me ama. La Brune lo quita de amor. Solo falta ver a este par de tortolitos dar el siguiente paso. ¿Qué? Una parejita por la que muchos no apostaban. Pero vaya, terminaron nada más y nada menos que en el altar. Hablamos de los recién espositos, Ivana Iturbe y Beto da Silva. Muy bien, estoy feliz. De verdad que no quiero ahondar mucho en muchos detalles de mi relación. Pero sí, estoy muy feliz y tranquila y cuidando esta cosita linda que me está pasando. A ver si la voy a perder. Y así, en junio, como cosita linda, Ivana describía lo que recién comenzaba con Beto por aquellas épocas. Aunque la relación se apagó por un tiempito, no fue hasta noviembre que estos dos nuevamente se juntaron. Y con más fuerza, porque a Ivana le llegó el tan esperado anillo. Y fue así, que tan solo en ocho meses, la parejita se casó en una ceremonia en estricto privado. Y ahora Ivana es la señora de da Silva. Como lo dije hace un rato, Beto es el chico con el que siempre soñé. Beto es el chico con el que siempre soñé. Y es por eso que tomamos esta decisión. Recontratemplada la Ibanita, demostrando que cuando hay amor, no hay freno. No, esperemos que este amor dure por siempre y para siempre. Conozco a Néstor porque a mi mamá la contratan para este videoclip, pero ella no podía ir. Entonces me dijo que vaya yo. Vi un chico parado con su polo celeste, con sus zapatos en punta. ¡No! Y su lente blanco, me acuerdo. Florcita Polo y Néstor Villanueva, con más de 10 años de relación. Han pasado terremoto, huracán y todos los siniestros habidos y por haber. Había muchas personas a mi alrededor que yo pensé que me decían las cosas que estaba haciendo estaban bien. Cosa que me arrepiento porque después cuando veo ese video, guau, dije, eso hice yo y por qué, en qué momento, ¿no? O sea, me dejé influenciar por muchas personas, por muchas cosas. Pese a estar en el ojo de la tormenta, en medio del escándalo, la pareja pudo superar las malas experiencias. Y ella salía a veces en televisión a decir, porque te quería amistarte, y yo le dije, no, no hagas eso. Porque salir en televisión a decir esto, que te quería amistarte, para mí no va a ser algún logro o me va a sentir feliz, no. No hagas esto y si quieres conversar, conversamos en cuatro paredes. Pero veamos primero por la tranquilidad de nuestro hijo. Ahora los vemos unidos, disfrutando el cariño de sus pequeños. Una pareja que comenzó desde cero, y desde aquellos convulsionados años, ya no han vuelto a ser noticia de ese tipo. Sin duda, una pareja a prueba de balas. Esa es la sorpresa que tenía preparado Mario Hart. Yo fui su cómplice también, ¿no es cierto? ¿En serio? ¿Cómo hicieron ese cartel tan gigante? El amor entre Mario Hart y Corina Rivaleneira, nació en el 2016. Pero en el set de Esto es Guerra, el 14 de febrero del 2017, fue cuando el buen Mario le declara su amor a Corina, durante la emisión del programa. Estoy más que feliz de estar pasando todos estos momentos lindos que venimos pasando. A solo unos meses después de haber oficializado, la parejita decidió dar un paso más a la relación, y se casaron en la municipalidad de Huaral. El matrimonio se llevó a cabo en medio de los problemas migratorios que enfrentaba Corina. Meses después, y cuando parecía que las aguas se habían calmado, la policía de extranjería ordenó la captura y expulsión del país de Corina. La policía me está buscando en este momento. Yo no he hecho nada malo. Esta pesadilla duró un mes y medio, y Mario siempre estuvo al lado de ella, apoyándola y dando la cara, mostrándole a todos que su matrimonio era real. Esta parejita ya lleva varios años de casados, y con una luz que ilumina su camino, de nombre Larita. Esta relación es sin duda alguna, a prueba de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?